La trabajé, saqué, ¿verdad? Ahora yo voy a ver si tiene frame, tengo que fijarme frame obviamente, ¿no? Va, empujo, abrazo, y frente acá. Saco la cerámica que trabajé, me la paso. Ahora es que me la pase, como una japonesa. Pago, saco y esto. Aquí paso si quiero, o si no paso, si no quiero pasar, me puedo caer aquí que hay más control. Desde aquí hay más control todavía, a mí me gusta también caerme aquí. Me paso las manos aquí, acá. Esto es lo que más puedo. Él me puede abrazar de acá, lo que sea, y me empujo para atrás. El de reacción es estar peleando aquí y los halos. Y aquí él me deja pasar, no más, ya.